Harry Potter Has luchado valientemente Pero dejaste que tus amigos murieran en vez de enfrentarte conmigo Ha pasado mucho tiempo desde que la historia comenzó Una cruzada entre el bien y el mal Amistad y amor Contra el poder y la destrucción Este 8 de junio solo uno vivirá eternamente Esta noche solo faltan 6 días para el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte Han elegido su bando Nosotros, el nuestro Ahora que la guerra comience Nueve finalistas Ocho rondas Una batalla final Solo un ganador No te pierdas la gran final del torneo de Harry Potter De 9 a 11 pm hora central de México Toma tu varita Y confronta tu destino Como usted quiera ¡Españar! Solo aquí, en Sonical Town Radio Llevando las artes más dementes Al mundo